Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a salir a montar Entre muchísimas comillas Si no fuera porque Uri y Cristian están aquí Yo estaría en casa reposando Pero como van a estar solo unos días Quiero aprovechar para grabar con ellos Voy a hacer el esfuerzo de salir aunque esté mal Porque seguramente a vosotros también os hace ilusión Que grabe con ellos aquí en Gerona Así que voy a hacer todo lo que pueda hoy Y tengo miedo porque aún no me he subido en la bici Y ni siquiera sé si voy a poder pedalear Pero bueno Llevo literalmente una hora y diez minutos Más o menos en el skatepark Esperando Y por fin, por fin han llegado Cristian, he visto tu historia Has desayunado más de lo que como yo en todo el día Y luego me han dicho que te has pasado cagando 25 minutos ¿Tú sabes el rato que llevo yo esperando? Puede ser, puede ser ¿Cómo que puede ser? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Como se dice en polaco Cin doble Cin doble Buenos días Chavales, también quería deciros que si hoy estoy aquí Si puedo caminar, doblar el pie Y si os digo la verdad Mejorar de un día para otro Que es lo que me ha pasado Ha sido gracias a una crema que me ha dado Cristian Yo soy el médico de milos Me ha dado bálsamo de tigre Sí Y me lo he puesto Y si os digo la verdad A los 10 minutos empezaba a doblar un poquito la rodilla Muy, muy poco Pero notaba que ya podía hacer algo Y a la mañana siguiente empezaba a apoyar el pie Ahora puedo subir escaleras a uno por hora O sea, súper, súper, súper lento Pero puedo Antes subía pie por pie Ahora puedo subir normal No sé si me entendéis o no Bueno, es igual Que me estoy mejorando básicamente gracias al bálsamo de tigre Que me ha dado Cristian Muchas gracias De nada Porque si no fuera por ti En serio, de verdad De verdad Muchas gracias Con lo que me ha dado Me voy a recuperar mucho más rápido Y estoy muy contento Porque podré coger la bici antes Antes de ir a por el objetivo Que ya sabéis cuál es Muchos Hemos parado por un spot que nos ha traído Junes Junes se lo está pensando También hay que decir que estamos todos fríos Y reventados de ayer, chaval Y reventados de ayer Yo no sé qué pasó ayer Porque yo ayer estaba en casa reposando Ellos están todos fríos Y reventados de ayer ¿Cómo lo ves para hacer truques? La caída es muy fuerte Yo no le doy Yo prefiero tirarle otras cosas Pero desde más bajo Mira, el último truco Un no-hands Yo cuando me recupere Veo un posible truco aquí Sería simplemente un bunny Pero sería un bunny gap De estos que tanto os gustan Desde arriba del bordillo Por encima de la barandilla Y hasta la carretera No parece muy alto Pero sí que es bastante largo Tengo que coger velocidad Y como veis Aquí atrás No hay nada para frenar Entonces Es un poco arriesgado A lo mejor Cuando lo tire Me voy a caer al río Si hace calor No pasa nada Llevamos casi una hora Buscando grúas Y por desgracia No hay suerte Hemos parado en un Burger King A comer Al lado de una zona industrial Porque creemos Que por aquí Pueden haber grúas También quería deciros Que por estar Dando tantas vueltas Con la bici El pie se me ha calentado Un poco Y puedo pedalear Molesto Y pongo el pie de lado Y parezco imbécil Pedaleando Pero por lo menos Puedo pedalear Ahora que estamos aquí comiendo Hemos visto pasar ya Dos grúas Por al lado nuestro Es una buena señal Y Cristian Dice que tiene una idea Así que Vamos a ver Que nos cuenta No ríais Vale mi idea Es ponernos Justo aquí Y esperar a que venga una grúa Entonces como yo Antes he visto En esta carretera Al final Un semáforo Pues cuando esté parada la grúa Uri se subirá Y ya está Y lo grabamos Yo optaría por buscar Una grúa aparcada Para ser la primera Saltar la aparcada Porque según Que grúa Si la pillamos en el semáforo Cosa que no ha tenido en cuenta Este chico Hay grúas Que son demasiado altas Para subir las de Bani Yo de hecho Me caí en un vídeo Saltando una grúa Lo tenéis por ahí Por el canal Vale chavales Hemos salido de comer Hemos venido aquí atrás Que una vez Hace mucho mucho tiempo Yo hice un vídeo Saltando un camión abandonado Y hemos llegado Y hemos visto Que hay otro camión Y el camión está abierto Pero esto no está abandonado Ni de coña De todos modos Uri ha dado Cuatro trucos rápidos Os voy a poner Un par en pantalla Tendréis más trucos En su canal No había calculado esto Vamos, vamos, vamos Viene un conductor De otro camión igual Así que Vamos a irnos Por busca de grúas Y no No nos hemos hecho Algo ya un poco Diferente Vale chavales Después de un rato Me ha venido a la cabeza Un sitio En el que siempre hay grúas Y hemos venido aquí Porque estábamos cerca Hemos venido Y hay una grúa aparcada Uri le va a dar Se va a preparar La grúa está aparcada Justo enfrente Donde está la gente Delante de un taller Entonces es posible Que al primer intento De darle a Uri Le digan Largaros de aquí Pero aún así Uri aunque sea Intentará dar un truco Si no dicen nada Pues a lo mejor Dos o tres Si nos dicen Que nos tenemos que ir Obviamente Nos vamos a ir No queremos molestar Y siempre sin Causar ningún daño A la grúa Uri tío ¿Qué le vas a dar de primera? Gracias Gracias Por un verspín puede ser que lo falle ¡Vamos! 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 Fracaso absoluto Fracaso absoluto Fracaso absoluto Vale chavales Segunda grúa Esta es un tanto diferente Esta es más que nada Un camión grande Está muy chunga la entrada Desde donde estoy grabando yo Parece pequeñito Pero si grabara de perfil La entrada a la grúa Hay que hacer un bunny A bastante velocidad Cuando bajen El segundo coche Que hay subido en el camión Uri Le va a intentar Chavales La grúa más guapa Que he visto yo en mi vida O sea Está perfecta Ojalá estuviera yo bien De la pierna Para poder darle En serio Es que está Agüevísimo En medio de un parking Sin gente Con rampa O sea Ojalá Ojalá pudiera darle yo Yesss Muy bien El señor está feliz también De que haya salido Hostias, guapísimo Mirad, yo porque estoy malo del pie Si no... Vale, chavales, no tengo ni idea de que ha sido lo último que he grabado Pero bueno, estamos en el parque ahora, hemos venido hasta aquí Cristian me ha pedido que le grabe unas rondas en Scoot Cristian monta tanto en BMX Como en Scooter, en este vídeo lo vais a ver Y Yuri también va a tirar unos cuantos trucos Con la BMX después de Cristian Así que vamos a ir Vale, Cristian, vamos a hacer una cosilla Trucos de Scooter, lo mejor que puedas Y luego lo mejor que puedas de BMX Voy a empezar con un aéreo bar to whip Puedes seguir si quieres Hasta ahí has aguantado Hasta ahí, muy buena Oh, chaval ¿Qué pasa? Que nunca le había dado ¿Ah, no? ¿En serio? Buena, tío Vale, Cristian, toca cambiar el Scooter por la bici A ver Ya está Creo que ha quedado un poco pocho, eh No sé No ha cuadrado bien los planos No me lo puedo creer que me lo hayas sacado de C-Strike No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ole, tío No me lo puedo creer Pero yo me lo he dado ¡Ja, ¡Jajaja! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oro Como dije antes Ahora vamos a volver Vamos a grabar unos cuantos trucos a Uri también, ya que él para su canal ya ha grabado un montón de rondas, así que vamos a ver qué hace. ¿Con qué nos va a sorprender? Con nada, la verdad, porque estoy muy cansado, eh. He estado ahora media hora aquí mientras que grababas a Cristian y me ha apalancado muchísimo ya, estoy súper flojo. Pero bueno, vamos a hacer algo, algo mejor que nada, ¿no? Dicen. Vale, chavales, pues vamos a dejar el vídeo aquí. Uri se ha hecho tres rondas. Entender que él ha hecho su vídeo, hemos estado buscando grúas, estamos todos cansados. Yo de hecho me quiero ir a casa también porque el esfuerzo que he hecho hoy no debería haberlo hecho y ya me noto la pierna muy cansada, en general me siento cansado. Así que mejor voy a casa a descansar y mañana será un nuevo día. Bueno chicos, espero que os hayan gustado las tres rondas, han sido un poco de chill, pero bueno, ya os ha dicho Milos que llevamos un montón de rato. De hecho llevamos prácticamente todo el día. Llevamos desde las 12 que hemos venido aquí hasta ahora que son las 7 y media más o menos de la tarde. Sin parar de pedalear, montar y tal, así que ha sido un poco chill, pero bueno, ya está. Así que chavales, lo de siempre, dejar un pedazo de like si os ha molado, comentar que os ha parecido el vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y súper importante que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Es muy posible que si no activáis la campanita yo cuando suba vídeo YouTube no os avise, así que activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!